¿Cuál es el momento favorito? Para mí mi momento favorito es cuando en el teatro dicen tercera llamada tercera y se apaga la luz. Ese para mí es el momento favorito porque es un momento donde te viene un roche de adrenalina sumamente importante y único que no se vive normalmente o en la televisión o en el cine. Somos hombres o payasos. La del norte, carne asada. Vino blanco. Casi no soy postrero. Todo me gusta, pero bueno, evidentemente la trova me gusta mucho. Irreversible. Mexicano, Arturo Ríos. Internacional, Danay Day-Lewis.